Que dejan las lunas, después de amar que te hicieron desprezo Yo no he de pagar por las venas, taquina Ver que teme con locura, de ti llegar a querer sentir, de irse amargura Así como eres, prefiero la muerte y verte Yo he tenido este rostro cubierto de besos, ni suger la huella que deja la pena Y no te ganas hasta cambios de toma y todo, porque el precio es más ajena La muerte es más ajena El escrito con metros de lleno Para que el... Por que pa' acá, por que el... Toto, canta pa' acá. De lo del glenio borrado, por el llanto me lloro. Sí, sí. Pobre me despeciaste, para que a ti no hago nada. Eres de un broma, del oro, que el amor que yo te daba. Pero al recuerdo que llevas eso no lo borra nada. Toto, un tiempo acá. Toto, un tiempo acá, hombre. Pa' acá, canta acá. Acá no están cantando a nosotros. Toto, un tiempo acá. Toto, un tiempo acá. Toto, un tiempo acá. No, 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 no. Toto, un tiempo acá. Toto, un tiempo acá. A ver, que hace una bocadilla, Toto. Toto, un tiempo acá. ¿Y algo? Te vas Me he vencido, para mí, te va esta casa abierta, la libertad. Que el mundo y tú sepas que te amaré hasta que mueras. No te preocupes por mí, yo no necesito respuesta. ¡Bravo, tontos, bravo!